Un poquito charlando de lo que fue pasando un poco gracias a la pandemia que nos dejó esto, ¿no? También la gente pasaba mucho más tiempo a nivel de, no sé, los Instagrams y todo esto. Y bueno, y han surgido las recomendaciones nutricionales de base a la falta del conocimiento, ¿no? Dietas muy estrictivas, restrictivas, dietas no ajustadas. Ya hablando de las dietas, ¿no? Nosotros hablamos de una alimentación saludable. Y la realidad es que ha habido un abanico de posibilidades donde deja de ser sano, ¿no? Solo se busca el descenso de peso y eso puede llegar a ser muy peligroso para la persona, ¿no? Para la salud. Entonces lo que estamos tratando un poquito de hacer hincapié es que en realidad no existe nada mágico, ¿no? En cuestión del peso corporal, en cuestión de bajar estas dietas mágicas, de descensos rápidos. No existe nada. Y el hecho es que produce mucha más frustración en el paciente. La idea es poder entender que tenemos que mejorar la relación con el alimento y cómo llegamos a una buena calidad alimentaria, que no es exclusivo para bajar de peso, exclusivo para... Sino que es una calidad nutricional y salud que tenemos que tener de por vida. Aprender a relacionarnos y a comer saludablemente. Estamos tratando de que se haga más hincapié en los profesionales, ¿no? En profesionales recibidos, en profesionales donde hay una base científica en lo que recomendamos, en qué hacer, cómo hacer, ¿sí? Sin descalificar a nadie, sin agredir a nadie. Pero la realidad es que hay que tener un conocimiento cuando sobre todo se trata de salud, ¿no? No solo pasa en esta área de nutrición, pasa en un montón de áreas de los profesionales que te dicen, ay no, porque yo leí la otra vez que no sé quién. Como que cada uno, ¿no? Por su rama. Eso me parece que es muy importante saberlo. Y también creer que lo mágico no existe. Que hay que darle perseverancia, tiempo, calidad alimentaria. Y eso es lo único que hoy podemos sostener como una calidad alimentaria. Vos mencionabas que hay que por ahí cambiar la relación con el alimento y la forma en la que nos alimentamos, que ya lo hemos charlado en otras oportunidades. Pero, ¿cómo viven ustedes esto como nutricionistas, como profesionales que están colegiados? ¿Cómo es el diálogo para tratar justamente de erradicar estas mágicas soluciones que por ahí son las que más publicidad tienen? Y la realidad es que uno intenta que caigan por sí solas, ¿no? El tiempo derriba cualquier circunstancia que en su momento es un boom, en su momento se cree que es la solución a todo y el tiempo después te va dando la razón de que no se puede sostener, de que no se puede mantener y que de verdad causa mucha más frustración en el paciente que lo otro. Lo que pasa es que hoy necesitamos el ya. Necesito el resultado ya, 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 ya. Y ya tiene un costo que es ya y es ahora. Y después eso cae y no se sostiene. Entonces, creemos que el tiempo va dando esto de cómo va cayendo por sí solo que no están los resultados. El tema es el daño que se puede hacer en ese tiempo. No solo a salud física, sino psíquica también. Es un tema que realmente termina siendo personal. No es solo que, bueno, hoy dejo de comer esto y entonces estoy a dieta y dejo las harinas. Sí, está bien, vas a perder un poco de líquido, vas a perder unos kilos, ¿eh? Pero cómo influye en tu vida, en tu calidad alimentaria y la frustración post de todo eso, ¿no? Entonces creo que va cayendo por su propio peso. En tu parte profesional, individual y por supuesto a título personal, ¿te ha tocado tristemente tener que recibir pacientes en esta situación de frustración? Porque por ahí fueron encantados por estas soluciones mágicas. Sí, claro que sí. Sí, sí. Muy altos son los porcentajes que por ahí dicen, yo tomaba pastillas, yo consumía esto, yo ponía este polvito, yo hacía esto. Y después, viste, es como hasta a veces le da vergüenza contártelo y ser honesto y no lo quieren decir, ¿no? Y bueno, después obviamente con confianza, con tiempo. Y algunos han tenido algunos efectos que no han sido tan buenos y que hoy lo llevan de por vida a esos efectos por haber consumido estas cosas mágicas, rápidas e intensas. Sí, esto por ahí creo que es lo más importante para remarcar los daños a largo plazo que esto genera en el cuerpo, como vos decías, y también, sobre todo en la salud mental, que por ahí es la que más olvidada está o a la que no se le presta tanta atención. Es eso, justamente, es eso lo que decimos, con estos efectos rebotes, con esta... Es el daño en uno desvalorizarse, desmotivarse con el alcance de un objetivo, ¿no? Es como que toda la vida persiguen ese objetivo. Y en realidad hoy en día sabemos que si ese objetivo está, el de disminuir el peso corporal o el de alimentarse saludablemente, se puede lograr, el tema es que es un combo de un montón de cosas, que no es solamente el ya, el bajo de peso, ¿sí? Porque está relacionado con nuestra forma de vida, el cómo nos alimentamos. Entonces tiene que ver mucho con la parte esta emocional y psicológica. Aurelia, en tu consultorio, ¿cómo continuaron las consultas diarias después de esta salida de pandemia que estamos por ahí atravesando, que por ahí sabemos que todo está un poco más distendido? La realidad es que han ido aumentando muchísimo, no solo por un tema de bajar de peso, ¿no? La gente se ha desordenado mucho. Esto de haber estado en casa, todos juntos, ¿no? Ha hecho que estemos consumiendo alimentos que no consumíamos, alcohol, se empezó a tomar mucho alcohol, el vinito todas las noches, como estábamos muy placenteros. Uno busca la forma de lograr el placer a través de un montón de cosas. Muchas veces se logra a través del alimento. Entonces es como que se ha habido el desorden, ¿no? Esto de tener que volver a un gimnasio después de tanto tiempo, el de volver a salir a la calle después de tanto tiempo, me da vergüenza salir a caminar otra vez, que mirá, que engordé, que aumenté, que no sé qué. Y la realidad es que todas esas cosas se han ido representando. Han aumentado mucho las consultas y más que todo con estas dudas que uno se sienta en casa. Te pones a ver, ay, mira, dice que para bajar de peso rápido no tengo que consumir esto, no sé qué. Para, voy a ir a la nutricionista y le voy a preguntar. Entonces me han llegado mucho con esas consultas también de, esto es verdad porque lo leí, lo hice, lo pongo en práctica, no lo pongo. Esas consultas han llegado mucho. Y ahí vemos esta derivación de mitos, de por ahí los más tradicionales, se me viene ahora a la mente, son los jugos de distintas frutas en ayunas y demás cuestiones que combinadas no tienen ningún efecto. Y bueno, vos ya me vas a decir la cuestión científica, pero por tu cara creo que no es nada positivo. Mira, yo siempre digo que nada es la solución a nada. Si no es una combinación correcta del día, es una combinación correcta de los alimentos, es una forma de comer adecuada a lo que necesitamos, ¿sí? No esto de estar cada dos horas, cada tres horas, cada una hora, o no, o los famosos ayunos. Hoy estamos todos con los ayunos, ¿no? Ah, sirven los ayunos, ¿cuántos? 16, 25, 30, pasan dos días. Nada es la solución. Creo que todo tiene un poquito de corrección y de orden en el día.